Seguimos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Estamos en la parte 2 ya en el capítulo Chantaje con todas las de la ley. Tengo que hablarte de esto a ti, dijo Eddie Willers mirando al trabajador al otro lado de la mesa. No sé por qué me ayuda, pero lo hace sólo el saber que me estás oyendo. Era tarde y las luces de la cafetería subterránea estaban bajas, pero Eddie Willers podía ver los ojos del trabajador mirándolo fijamente. Me siento como si ya no quedara gente en el lenguaje humano, dijo Eddie Willers. Siento que si yo estuviese gritando en medio de las calles no habría nadie que me oyera. No, no es exactamente lo que siento, es esto. Siento que alguien está gritando en medio de las calles, pero que la gente está pasando y ningún sonido puede llegar a ellos y no somos Hank Rirden o Ken Danager o yo mismo quienes estamos gritando. Y sin embargo, parece que somos los tres. ¿No ves que alguien debería haberse levantado para defenderlos? Pero nadie lo ha hecho o lo hará. Rirden y Danager fueron citados judicialmente esta mañana por una venta ilegal de metal Rirden. Irán a juicio el mes que viene. Yo estaba allí, en el tribunal de Filadelfia, cuando leyeron la acusación. Rirden estaba muy tranquilo. Yo no paraba de pensar que estaba sonriendo, pero no lo estaba. Danager estaba peor que calmado. No dijo ni una palabra, solo estaba allí de pie, como si la habitación estuviera vacía. Los periódicos dicen que deberían meterlos a los dos en la cárcel. No, no, no estoy temblando. Estoy bien. Estaré bien enseguida. Por eso no le he dicho ni una palabra a ella. Yo tenía miedo de perder los nervios y no quería ponerle las cosas más difíciles aún. Sé cómo se siente ella. Oh, sí, ella me habló de eso. Y no tembló, pero fue aún peor. Ya sabes, el tipo de rigidez de cuando una persona actúa como si no sintiera nada en absoluto. Y, escucha, ¿te he dicho alguna vez que me gustas? Me gustas mucho por el aspecto que tienes ahora. Tú nos escuchas. Tú entiendes. ¿Qué dijo ella? Fue extraño. No es por Hans Rirden por quien tiene miedo, es por Ken Danager. Dijo que Rirden tendrá la fuerza para aguantarlo, pero Danager no. No es que le falte la fuerza, pero se negará a aguantarlo. Ella está segura de que Ken Danager será el próximo en irse. Se irá como él y Wiat y todos esos otros, abandonar y desaparecer. ¿Por qué? Bueno, ella cree que hay algo aquí como un cambio de énfasis, un énfasis económico y personal. En cuanto todo el peso del momento se desplaza a los hombros de un solo hombre, él es quien desaparece. Como si le quitaran la base a una columna. Hace un año, nada peor le podría haber pasado al país que perder a él y Wiat. Él es a quien perdimos. Desde entonces, dice ella, ha sido como si el centro de gravedad estuviese oscilando salvajemente. Como en un barco de carga hundiéndose sin control. Pasando de una industria a otra, de un hombre a otro. Cuando perdemos uno, otro se vuelve mucho más desesperadamente necesario. Y él es a quien perdemos a continuación. Bueno, ¿qué podría ser un desastre mayor ahora que tener el suministro de carbón del país en manos de hombres como Boyle o Larkin? Y no queda nadie en la industria del carbón que valga mucho, excepto Ken Danager. Así que ella dice que siente casi como si él fuera un hombre marcado. Como si hubiera sido iluminado por un foco en este momento esperando ser derribado. ¿De qué te ríes? Puede parecer absurdo, pero creo que es cierto. ¿Qué? Oh, sí, desde luego que es una mujer lista. Y luego hay otra cosa que tener en cuenta, dice ella. Un hombre tiene que llegar a un cierto estado mental. No ira o desesperación, sino algo mucho mayor que esas dos cosas, antes de poder ser derribado. Ella no sabe decir qué es, pero sabía mucho antes del incendio que Ellis Wead había llegado a esa etapa y que algo le sucedería. Cuando vio a Ken Danager en la sala de audiencia soy, dijo que él estaba listo para el destructor. Sí, esas son las palabras que usó. Estaba listo para el destructor. Sabes, ella no cree que esto esté pasando por casualidad o por accidente. Ella piensa que hay un sistema detrás, una intención, un hombre. Hay un destructor suelto en el país que está cortando los contrafuertes uno tras otro para dejar que la estructura se derrumbe sobre nuestras cabezas. Una criatura despiadada, movida por algún objetivo inconcebible. Ella dice que no le dejará llevarse a Ken Danager. No para de repetir que debe detener a Danager. Quiere hablar con él, rogarle, suplicarle, revivirse a lo que sea que él esté perdiendo, armarlo contra el destructor antes de que llegue el destructor. Ella está desesperadamente ansiosa por llegar a Danager primero. Él se ha negado a ver a todo el mundo. Ha vuelto a Pittsburgh, a sus minas. Pero ella consiguió hablar con él por teléfono al final del día y tiene una cita para verlo mañana por la tarde. Sí, irá a Pittsburgh mañana. Sí, tiene miedo por Danager. Muchísimo miedo. No, ella no sabe nada sobre el destructor. No tiene ni idea de su identidad ni evidencia de su existencia, excepto el rastro de destrucción. Pero está segura de que existe. No, ella no puede adivinar su objetivo. Dice que nada en el mundo podría justificarlo. Hay momentos en que ella siente que le gustaría encontrarlo más que a cualquier otro hombre en el mundo, más que al inventor del motor. Dice que si encontrara al destructor, le dispararía al verlo. Estaría dispuesta a dar su vida si primero pudiera quitarle la vida a él con sus propias manos. Porque es la criatura más malvada que ha existido jamás. El hombre que está drenando los cerebros del mundo. Supongo que está llegando a ser demasiado para ella a veces. Incluso para ella. No creo que ella se permita saber lo cansada que está. El otro día llegué al trabajo muy temprano y la encontré dormida en el sofá de su oficina, con la luz aún encendida en su escritorio. Había estado allí toda la noche. Me quedé allí mirándola. No la habría despertado aunque todo el maldito ferrocarril se hubiese hundido. ¿Cuándo estaba durmiendo? Bueno, parecía una niña. Parecía como si estuviera segura de que se despertaría en un mundo donde nadie la lastimaría. Como si no tuviera nada que ocultar o que temer. Eso es lo que era terrible. La inocente pureza de su rostro, con su cuerpo retorcido por el agotamiento, allí mismo donde se había desplomado. Parecía... Pero, oye, ¿por qué me preguntas lo que parecía cuando estaba dormida? Sí, tienes razón. ¿Por qué hablo yo de eso? No debería. No sé qué me hizo pensar en eso. No me hagas caso. Estaré bien mañana. Supongo que es solo que me ha impactado lo del tribunal. No paro de pensar. Si hombres como Rirden y Danager van a ser enviados a la cárcel, entonces, ¿en qué clase de mundo estamos trabajando y para qué? Ya no queda nada de justicia en el mundo. Yo fui lo suficientemente tonto como para decirle eso a un reportero cuando salimos de la sala del tribunal y él solo se rió y dijo, ¿Quién es John Galt? Dime, ¿qué nos está pasando? No queda ni un solo hombre de justicia. No hay alguien que los defienda. Ojo, me oyes. No hay alguien que los defienda. El señor Danager estará libre en un momento, señorita Taggart. Tiene una visita en su oficina. ¿Puede disculparle, por favor? Dijo la secretaria. Durante las dos horas de su vuelo a Pittsburgh, Dagny había sido incapaz de justificar su ansiedad o de ignorarla. No había ninguna razón para contar los minutos. Sin embargo, ella había sentido un deseo ciego de darse prisa. La ansiedad desapareció cuando entró en la recepción de la oficina de Ken Danager. Había llegado a él. No había pasado nada que lo impidiera. Se sentía segura, confiada y con una enorme sensación de alivio. Las palabras de la secretaria acabaron con todo eso. Te estás convirtiendo en un cobarde, pensó Dagny, sintiendo una sacudida sin causa de temor infundado ante las palabras, fuera de toda proporción con su significado. Lo siento mucho, señorita Taggart. Oyó la respetuosa y solicitavoz de la secretaria y se dio cuenta de que se había quedado allí sin responder. El señor Danager estará con usted enseguida. ¿Quiere sentarse? La voz expresaba una preocupación ansiosa por la impropiedad de hacerla esperar. Dagny sonrió. Oh, no pasa nada. Se sentó en un sillón de madera frente a las mesas de la secretaria. Cogió un cigarrillo y se detuvo al preguntarse si tendría tiempo de terminarlo. Entonces, esperando que no fuese así, lo encendió bruscamente. Era un edificio antiguo con una estructura de madera, la sede de la gran Danager Coal Company. En algún lugar en las colinas más allá de la ventana estaban los pozos donde Ken Danager había trabajado una vez como minero. Nunca había movido su oficina lejos de los campos de carbón. Ella podía ver las entradas a la mina cortadas en las laderas de las colinas, pequeños marcos de vigas de metal que conducían a un inmenso reino subterráneo. Parecían precariamente modestas, perdidas en los violentos naranjas y rojos de las colinas. Bajo un intenso cielo azul a la luz del sol de finales de octubre, el mar de hojas parecía un mar de fuego, como olas rompiendo para tragarse los frágiles postes de las puertas de la mina. Se estremeció y miró a otro lado. Pensó en las hojas en llamas que se extendían sobre las colinas de Wisconsin, camino a Starnesville. Se dio cuenta de que solo una colilla quedaba del cigarrillo entre sus dedos. Encendió otro. Cuando miró el reloj en la pared de la recepción, sorprendió a la secretaria mirando al mismo tiempo. Su cita era para las tres de la tarde. La esfera blanca decía tres y doce. Por favor, perdone, señorita Taggart, dijo la secretaria. El señor Danager acabará en cualquier momento. El señor Danager es extremadamente puntual con sus citas, por favor. Créame que esto no tiene precedentes. Lo sé. Ella sabía que Ken Danager era tan rígidamente exacto acerca de su horario como lo era un horario de trenes, y que había llegado a cancelar una entrevista si un visitante se permitía llegar cinco minutos tarde. La secretaria era una solterona de edad con unos modales estrictos, unos modales de serena cortesía que era impasible a cualquier sorpresa, igual que su impecable blusa blanca era impasible a una atmósfera llena de polvo de carbón. Dagny pensó que era extraño que una mujer endurecida y bien entrenada como ella pareciera estar nerviosa. No se ofreció a dar conversación. Estaba allí sentada, quieta, inclinada sobre unas hojas de papel sobre su escritorio. La mitad del cigarrillo de Dagny se había convertido en humo y la mujer seguía allí sentada mirando la misma página. Cuando levantó la cabeza para mirar el reloj, las agujas decían 3.30. Sé que esto es inexcusable, señorita Taggart. El tono de aprehensión era evidente en su voz ahora. No consigo entenderlo. ¿Le importaría decirle al señor Danager que yo estoy aquí? ¡No puedo! Fue casi un grito. Ella vio la mirada de asombro de Dagny y se sintió obligada a explicarlo. El señor Danager me llamó por el interfono de la oficina y me dijo que no quería ser interrumpido bajo ninguna circunstancia ni por ningún motivo. ¿Cuándo hizo eso? La pausa del momento fue como un pequeño colchón de aire para la respuesta. Hace dos horas. Dagny miró la puerta cerrada de la oficina de Danager. Podía oír el sonido de una voz al otro lado de la puerta, pero tan débilmente que no tenía cómo decir si era la voz de un hombre o la conversación de dos. No podía distinguir las palabras o la calidad emocional del tono. Era solo una progresión de sonidos baja y constante que parecía normal y no transmitía el tono de voces elevadas. ¿Cuánto tiempo ha estado el señor Danager en reunión? Preguntó. Desde la una. Dijo la secretaria con gravedad. Luego agregó como disculpa. Fue una llamada no programada o el señor Danager nunca habría permitido que esto sucediera. La puerta no estaba cerrada con llave, pensó Dagny. Sintió un deseo irrazonable de abrirla de golpe y entrar. Eran solo unas cuantas tablas de madera y un pomo de bronce. Requeriría solo una pequeña contracción muscular de su brazo. Pero miró a otro lado, sabiendo que el poder de una orden civilizada y el derecho de Ken Danager era una barrera más inexpugnable que cualquier cerradura. Se encontró a sí misma mirando fijamente las colillas de sus cigarrillos en el cenicero a su lado y se preguntó por qué le estaba produciendo una sensación de aprehensión tan intensa. Entonces se dio cuenta de que estaba pensando en Hugh Axton. Le había escrito a su restaurante de Wyoming, pidiéndole que le dijera dónde había obtenido el cigarrillo con el signo del dólar. Su carta había sido devuelta con una inscripción postal para informarle que se había mudado sin dejar ninguna dirección de reenvío. Se dijo a sí misma enojada que eso no tenía ninguna conexión con el momento presente y que tenía que controlar sus nervios. Pero su mano se extendió bruscamente para apretar el botón del cenicero y hacer que las colillas desaparecieran en su interior. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con la mirada de la secretaria que estaba observándola. Lo siento, señorita Taggart, no sé qué hacer al respecto. Fue una súplica abierta y desesperada. No me atrevo a interrumpir. Dagny preguntó lentamente, como una demanda desafiando la etiqueta corporativa, ¿Quién está con el señor Danager? No lo sé, señorita Taggart, nunca he visto al caballero antes. Se dio cuenta de la repentina y fija quietud de los ojos de Dagny y añadió, Creo que es un amigo de la infancia del señor Danager. Oh, dijo Dagny aliviada. Vino sin avisar y pidió ver al señor Danager y dijo que era una cita que el señor Danager había hecho con él hacía 40 años. ¿Qué edad tiene el señor Danager? 52, dijo la secretaria. Y reflexivamente, en el tono de un comentario casual, agregó, El señor Danager empezó a trabajar a los 12 años. Después de otro silencio, añadió, Lo extraño es que el visitante no parece ni siquiera tener 40 años. Parece ser un hombre de 30 y algunos. ¿Dejo su nombre? No. ¿Qué aspecto tiene? La secretaria sonrió con súbita animación, como si estuviera a punto de hacer un cumplido entusiasta, pero la sonrisa se desvaneció bruscamente. No sé, respondió incómodamente. Es difícil de describir. Tiene una cara extraña. Había permanecido en silencio durante mucho tiempo y las manecillas del reloj estaban llegando a las 3 y 50, cuando el timbre sonó en la mesa de la secretaria. El timbre del despacho de Danager, la señal de permiso para entrar. Las dos se levantaron de un salto y la secretaria se lanzó hacia adelante, sonriendo aliviada, apresurándose a abrir la puerta. Cuando entró en la oficina de Danager, Dagny vio la puerta de la salida privada cerrándose detrás del visitante que la había precedido. Oyó el golpe de la puerta contra el marco y el leve tintineo del panel de vidrio. Ella vio al hombre que se acababa de ir por su reflejo en el rostro de Kent Danager. No era el rostro que ella había visto en la sala de audiencias, no era el rostro que ella había conocido durante años, un rostro de rigidez inmutable e insensible. Era el rostro que un joven de 20 años debería esperar tener, pero no podría lograr. Un rostro del que todas las señales de tensión habían sido borradas, de modo que las mejillas surcadas, la frente arrugada, el cabello canoso, como elementos reorganizados por un nuevo tema, formaban ahora una composición de esperanza, entusiasmo y serenidad sin culpa. El tema era liberación. Él no se levantó cuando ella entró, parecía no haber regresado del todo a la realidad del momento y haberse olvidado de la rutina apropiada, pero le sonrió con una benevolencia tan simple que ella se encontró sonriendo en respuesta. Se sorprendió pensando que esa era la forma como todo ser humano debía saludar a otro y perdió su ansiedad, sintiéndose repentinamente segura de que todo estaba bien y de que nada que hubiera que temer podría existir. —¿Cómo está usted, señorita Taggart? —dijo. —Perdóneme, creo haberla hecho esperar. Siéntese, por favor —señaló la silla frente a su escritorio. —No me importó esperar —dijo ella. —Le agradezco que me diese esta cita. Estaba extremadamente ansiosa por hablar con usted sobre un asunto importante y urgente. Él se inclinó hacia adelante sobre el escritorio, con una expresión de atenta concentración, como siempre hacía al oír mencionar un asunto importante de negocios, pero ella no estaba hablando con el hombre que conocía. Este era un extraño. Y paró, insegura, sobre los argumentos que había venido preparada a usar. Él la miró en silencio y luego dijo —Señorita Taggart, hace un día tan hermoso. Va a ser probablemente el último este año. Hay una cosa que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo de hacerla. Volvamos a Nueva York juntos y tomemos una de esas excursiones en barco alrededor de la isla de Manhattan. Echemos un último vistazo a la ciudad más grande del mundo. Ella se quedó quieta, tratando de mantener sus ojos fijos para evitar que la oficina se tambaleara. Ese era el Ken Danager que nunca había tenido un amigo personal, nunca se había casado, nunca había asistido a una obra de teatro o a una película, nunca le había permitido a nadie la impertinencia de quitarle su tiempo para cualquier asunto que no fuera negocios. —Señor Danager, vine aquí para hablarle de un asunto de importancia crucial para el futuro de su negocio y el mío. Vine a hablarle de su acusación. —Oh, eso, no se preocupe por ello, no importa, me voy a jubilar. Ella se quedó quieta, sin sentir nada, preguntándose aturdida si era así lo que uno sentía al oír una sentencia de muerte que uno temía peor que nunca había creído posible. Su primer movimiento fue una sacudida repentina de su cabeza hacia la puerta de salida privada. Preguntó, en voz baja, su boca distorsionada por el odio. ¿Quién era él? Danager se rió. —Si ha adivinado hasta ese punto, debe haber adivinado que es una pregunta a la que no responderé. —Oh, Dios, ¿quién Danager? gimió. Sus palabras le hicieron darse cuenta de que la barrera de desesperanza, de silencio y de preguntas sin respuesta ya estaba erigida entre ellas. El odio había sido solo un cable fino que la había sostenido por un momento y ella se rompió con él. —Oh, Dios. —Te equivocas, muchacha, dijo él con suavidad. Sé cómo te sientes, pero estás equivocada. Luego, de manera más formal, como si recordara la manera correcta, como si todavía tratara de equilibrarse entre dos tipos de realidad, añadió. —Señorita Taggart, siento que usted tuviese que venir aquí justo después. —Llegué demasiado tarde, dijo ella. Eso es de lo que quise prevenirlo. Sabía que iba a pasar. —¿Por qué? —Estaba segura de que le alcanzaría a usted el próximo, quienquiera que fuese. —¿Lo estaba? —Es curioso, yo no. —Quería advertirle para armarle contra él. Él sonrió. —Confíe en mi palabra, señorita Taggart, para que no se torture con arrepentimientos por haber llegado tarde. —Eso no habría sido posible hacerlo. Ella sintió que con cada minuto que pasaba él se estaba alejando a una gran distancia, donde ella no podría alcanzarlo. Pero aún quedaba un delgado puente entre ellos y tenía que darse prisa. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz muy baja la intensidad de la emoción, tomando forma en la exagerada firmeza de su voz. —¿Recuerda lo que usted pensaba y sentía, lo que era, hace tres horas? —¿Recuerda lo que sus minas significaban para usted? —¿Se acuerda de Taggart Transcontinental o Rirden Steel? —¿En nombre de eso me responderá? —¿Me ayudará a entender? —Responderé a todo lo que pueda. —¿Ha decidido retirarse, renunciar a su negocio? —Sí. —¿No significa nada para usted ahora? —¿Significa más para mí ahora que jamás significó antes? —¿Pero va a abandonarlo? —Sí. —¿Por qué? —A eso no responderé. —¿Usted, que adoraba su trabajo, que no respetaba nada más que el trabajo, que despreciaba todo tipo de falta de objetivo, de pasividad y de renuncia, ¿ha renunciado al tipo de vida que amaba? —No. Acabo de descubrir cuánto la amo. —¿Pero pretende existir sin trabajo ni objetivo? —¿Qué le hace pensar eso? —¿Va a entrar en el negocio de la minería de carbón en algún otro lugar? —No, no en el negocio de la minería de carbón. —¿Entonces qué va a hacer? —No lo he decidido aún. —¿A dónde va? —No voy a responder. Ella se dio un momento de pausa para reunir fuerzas, para decirse a sí misma, no sientas, no le muestres que sientes algo, no dejes que eso nuble y rompa el puente. Y luego, con la misma voz tranquila, dijo, ¿se da cuenta de lo que su jubilación le hará a Hank Rirden, a mí, a todo el resto de nosotros, a quien quede? —Sí, me doy cuenta de ello más plenamente que usted en este momento. —¿Y eso no significa nada para usted? —Significa mucho más de lo que usted se imagina. —Entonces, ¿por qué nos está abandonando? —No lo creerá y no lo explicaré, pero no les estoy abandonando. —Está dejando que llevemos una carga mayor y usted es indiferente al conocimiento de que nos verá siendo destruidos por los saqueadores. —No esté tan segura de eso. —¿De qué? ¿De su indiferencia o de nuestra destrucción? —De ninguna de las dos. —Pero usted sabe, lo sabía esta mañana, que es una batalla a muerte y somos nosotros, y usted era uno de nosotros contra los saqueadores. —Si respondo que yo lo sé, pero usted no, pensará que no le doy ningún significado a mis palabras, así que tómelo como quiera, pero esa es mi respuesta. —¿Me dirá el significado? —No, eso le corresponde a usted descubrirlo. —Usted está dispuesto a entregar el mundo a los saqueadores, nosotros no. —No esté demasiado segura de ninguna de las dos cosas. Ella permaneció en silencio, sin poder hacer nada. Lo extraño de la actitud de él era su sencillez. Hablaba como si fuera completamente natural y, en medio de preguntas sin respuesta y de un misterio trágico, transmitía la impresión de que ya no había secretos y que ningún misterio necesitó haber existido jamás. Pero, mientras lo observaba, vio la primera ruptura en su alegre calma. Lo vio luchando contra algún pensamiento. Dudó y luego dijo con esfuerzo. —Sobre Han Riordan, ¿me hará un favor? —Por supuesto. —Dígale que yo, verá, nunca me han importado las personas, aunque él siempre fue el hombre al que respeté. Pero yo no supe hasta hoy que lo que sentía era que él es el único hombre al que yo he querido jamás. —Solo dígale eso y que desearía poder... —No, supongo que eso es todo lo que puedo decirle. Probablemente me condenará por irme o, a lo mejor, tal vez no lo haga. —Se lo diré. Oyendo el sordo y oculto sonido de dolor en su voz, ella se sintió tan cerca de él que parecía imposible que él pudiese asestar el golpe que estaba asestando. Y ella hizo un último esfuerzo. —Señor Danager, si yo fuera a rogarle de rodillas, si pudiera encontrar algún tipo de palabras que no he encontrado, ¿habría, hay alguna posibilidad de detenerle? —Ninguna. Después de un momento, ella preguntó sin tono. —¿Cuándo se va? —Esta noche. —¿Qué va a hacer con... —señaló las colinas más allá de la ventana. —Con la Danager Coal Company. ¿A quién va a dejársela? —No lo sé, ni me importa. A nadie o a todo el mundo, a quien quiera quedársela. —¿No va a deshacerse de ella o a nombrar un sucesor? —No. ¿Para qué? —Para dejarla en buenas manos. ¿No podría ir al menos nombrar a un heredero que usted elija? —No tengo dónde elegir y no supone ninguna diferencia para mí. —¿Quiere que se lo deje todo a usted? —cogió una hoja de papel. —Escribiré una carta nombrándole a usted heredera única ahora mismo, si quiere que lo haga. Ella sacudió la cabeza echándose hacia atrás, horrorizada. —No soy un saqueador. —Él se rió entre dientes empujando el papel a un lado. —¿Lo ve? —Dio la respuesta correcta. Lo supiera o no, no se preocupe por Danager Coal. —Dará exactamente igual si designo al mejor sucesor del mundo o al peor o a ninguno. No importa quién asuma el control ahora, sean hombres o hierbajos, dará exactamente igual. —¿Pero irse así, abandonar, abandonar sin más una empresa industrial, como si estuviéramos en la era de nómadas sin tierra o de salvajes vagando por la jungla? —¿No lo estamos? Él estaba sonriéndole a ella, media con burla, medio con pena. —¿Por qué debería dejar una escritura o un testamento? No quiero ayudar a los saqueadores a fingir que la propiedad privada todavía existe. Estoy obedeciendo al pie y la letra del sistema que han establecido. Ellos no me necesitan. Dicen, solo necesitan mi carbón. Bueno, que lo tomen. —Entonces, ¿está usted aceptando su sistema? —¿Lo estoy? Ella resopló mirando la puerta de salida. —¿Qué le ha hecho a usted? —Me dijo que yo tenía derecho a existir. —No creí posible que en tres horas uno pudiera hacer que un hombre se volviera contra 52 años de su vida. —Si eso es lo que usted cree que ha hecho, o si cree que me ha contado alguna revelación inconcebible, entonces puedo ver lo desconcertante que puede parecerle. Pero eso no es lo que ha hecho. Se limitó a nombrar aquello por lo que yo había vivido, aquello por lo que todo hombre vive, en la medida en que no se dedique a destruirse a sí mismo. Ella sabía que las preguntas eran inútiles y que no había nada que ella pudiera decirle. Él miró la cabeza inclinada de ella y dijo con suavidad. —Usted es una persona valiente, señorita Taggart. Sé lo que está haciendo ahora mismo y lo que le está costando. —No se torture a sí misma. Déjeme ir. Ella se puso de pie. Estaba a punto de hablar, pero de repente él la vio mirar hacia abajo, lanzarse hacia adelante y agarrar el cenicero que estaba en el borde del escritorio. El cenicero contenía una colilla de cigarrillo estampada con el signo del dólar. —¿Qué pasa, señorita Taggart? —¿Él fumó esto? —¿Quién? —¿Su visitante fumó este cigarrillo? —Bueno, no sé. Supongo que sí, sí. Creo que fumó un cigarrillo en algún momento. Déjeme ver. —No, esa no es mi marca. Así que debe ser suya esa colilla. —¿Hubo otros visitantes en esta oficina hoy? —No, pero ¿por qué lo pregunta, señorita Taggart? —¿Qué pasa? ¿Puedo llevarme esto? —¿Qué, la colilla de un cigarrillo? —La miró desconcertado. —Sí. —Bueno, sí, claro, pero ¿para qué? Ella estaba mirando la colilla en la palma de su mano como si fuera una joya. —No sé, no sé de qué me servirá, aunque puede ser una pista para... —sonrió con asmargura. —Para un secreto mío, personal. Se puso de pie, reticente a irse, mirando a Ken Danager como si estuviera dirigiendo la última mirada a alguien que se va a un reino del que no hay retorno. —Él lo adivinó, sonrió y extendió la mano. —No diré adiós, dijo, porque la veré de nuevo en un futuro no muy lejano. —Oh, dijo ella con entusiasmo, reteniendo su mano sobre el escritorio. —¿Va usted a volver? —No, usted va a unirse a mí. Continuamos luego con la última partecita de este capítulo. Por poco llega Dagny a evitar que Ken Danager tome la decisión que tomó también. La pregunta es quién conversó con él antes que ella. Y una pista más sobre esta colilla del cigarrillo con el signo del dólar. ¿Qué le dijo este hombre que lo visitó, Akem, que tenía derecho a existir? ¿Iba a abandonar todo? 52 años de vida y 40 años de trabajo. ¿Lo estaba abandonando realmente? ¿Dejaba de amar su vida o ahora la amaba más que nunca? Te dejo con esas preguntas. Dejame un comentario, un like, un corazoncito. Suscríbete, activá la campanita. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!